¡Aguag! ¡Con esto no me derrotarás! ¡Por favor, Vegeta! ¡Ponte este arcillo! Yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia, pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos, ¡no lo perdonarán! ¡Este será tu fin! ¡Soy el mismo demonio! ¡Fuuuucción! ¡No me encargaré a aniquilarte! ¡Te destruiré en un instante! ¡Ponte este arcillo! ¡Bien! ¡Haré lo que me pides! ¡¡Tравляos! ¡Soy el mismo! Vegeta, necesito de tu ayuda ¡Ya no soy el mismo de antes! ¡Ponte este arcillo! ¡No me molesten! De acuerdo, veremos bien. ¡Oh no! ¿Quieres comenzar? ¡Fusión! ¡Yo soy el encargado de acabar! ¡No! 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 ¡Por favor, detecta! ¡Ponte este asillo! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Yo tengo el máximo poder en... ¡Pobres criaturas infames! ¡No! 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 ¡Por favor, detecta! ¡Ponte este asillo! ¡No! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Yo tengo el máximo poder! ¡Pobres criaturas infames! ¡Arrodíquense ante nuestra magnificencia! ¡E fan base! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Ya tengo el máximo poderes! ¡Vegetta... necesito de tu ayuda! ¿Me entiendes? ¡Tú nunca me podrás! Eso jamás te lo voy a perdonar y puedes estar seguro Por favor, Vegeta, ponte este arcillo Por favor, Vegeta, ponte este arcillo ¿Qué vas a hacer ahora? No tengo el máximo poder en mis manos Por favor, Vegeta, ponte este arcillo ¡Cállate ya! ¡Este es el super bellito! ¡Fuuuucción! Un dénome es suficiente para acabar contigo Por favor, Vegeta, ponte este arcillo ¡Este es el super bellito! ¡Fuuuucción! Ya deja de moverte como una tortuga y ponte a pelear en serio ¡Fuuuucción! Ya deja de moverte como una tortuga y ponte a pelear en serio ¡Conmigo suficiente! ¡Este es el super bellito! ¡Fuuuucción! ¡Ja! ¡Este es el super bellito! ¡Fuuuucción! ¡Ja! ¡Fuuuucción! ¿Vean, gruntos? Tú noContwor ¿¡Listos? Izzy kan Будder Countdown ¡Cállate! ¡Fuuucción! V Fuuuucción por favor vegeta ponte este arcillo No tenía cacarera víctima Oficial Fuuuuuuuuucign Tout这里 ¿Ah? Yo no soy simplemente tan muy enfocado Yo tampoco creo ¡Dávelo! Con este poder te mandaré a otro mundo Voy a intentar Jujer Este es Super Bellito Fuuuuuucción Fuuuuuucción Ahora es mi turno Vegeta, necesito de tu ayuda Solo será por una hora Echito Sorpresa yo también Bien Acabemos con esto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Banker! ¡Banker!